España está en situación, está en estado de alarma. La situación de los autónomos es alarmante. Nosotros enviamos un SOS, un mensaje de socorro, al Gobierno. Seguimos sin actividad, sin ventas, sin crédito, sufriendo la morosidad pública y privada, la competencia desleal que supone la economía sumergida y con unos impuestos y unas cotizaciones sociales que están diseñadas para otros momentos económicos y no para la actual. Y así es muy difícil mantenerse, así es muy difícil sobrevivir. Esto que le he dicho, este mensaje, este SOS que mandamos al Gobierno, es el mensaje que mandan la mayoría de los autónomos que han respondido a esta encuesta que hemos realizado a este barómetro.